Oigan, aquí atrasito está Paola. Así que, ¿qué les parece si le ofrecemos estos 200 dólares? Que yo creo que le van a caer muy bien. Mi queridísima Paola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Perdón que te interrumpa, mi Paola. ¿Cómo andas? No te preocupes. Bien, ¿no? Oye, traigo 200 dólares aquí que yo sé muy bien que les vas a dar un buen uso. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Te lo puedo regalar? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Qué bueno que nos preguntas, mi queridísima Paola. Porque precisamente tengo este jueguito aquí conmigo. Este rompecabezas. Es muy fácil y muy sencillo para que tú te puedas llevar estos 200 dólares que ya son tuyos. Nada más ayúdame a poner este cuadrito aquí adentro. ¿Cómo adentro? Sí, aquí adentro. Aquí debe caber este cuadrito. Ya sea en una esquina, ya sea en medio, ya sea en otra esquina. Y tienes dos minutos para resolverlo. Hijo de suerte. Mi queridísima Paola, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. ¿Puedes? Tiempo. Venga. Usted puede estos 200 dólares, mi Paola. Mira, para el maquillaje, para tus vestidos. ¿En qué nos gastaríamos estos 200 dólares? Hijo de no sé. Lo que sea, la verdad es que no sé en qué me gasto el dinero. Pero al final del mes ya no tengo nada, entonces. Tienes dos minutos en tiempo. Ya corrió en el momento en el que tú tomaste y retiraste la primera pieza. Es muy fácil y muy sencillo, mi queridísima Maia. Y lo bueno es que esos billetes verdes ya los tienes en tu bolsa. ¡Ay, qué me estoy logrando! ¡Ya los tienes en tu bolsa! Tres, dos, ahora. Dos minutos. ¿Lista? Yo estoy bien seguro que tú no vas a poder resolver esto fácilmente, por Dios. Es Emma. Claro que lo va a resolver. ¿Cómo que se te hace más nerviosa? ¿Quieres que me calle? ¿Que te siga interrumpiendo? ¿Me quedo callada? ¿En silencio? Tres, dos, ahora. ¿Tienes que quedar a fuerzas a fuerzas en medio? No, no, no. Puede ser en una orilla, en una esquina, en medio. Nomás tiene que quedar adentro. Tiene que quedar adentro, exacto. Exactamente ahí adentro. Tiene que quedar. 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 Veinte segundos. Veinte segundos en el tiempo. Vengo sufriendo en este momento, Paola. Pero yo sé que Paola no va a poder resolver y va a poder poner este... ¡No, Paola! ¿Se vale? No, no, así no se vale. Va de nuevo, va de nuevo. Venga. Va de nuevo. ¡Hijo de su madre! Venga las porras, muchachos, muchachas. Las porras, cariño, sacandísima, Paola. Ya, 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 ya vas, ya vas. Maia, no me digas que sí te vas a quedar. No, no, no. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Están grabando, por favor? ¿Qué está grabando? Es que están grabando. Es que está Paola grabando. Se lo ganó y, bueno, pues, felicidades, mi estimada Mari. No lo puedo creer, de verdad. Me caíste como, mira, anillo al dedo. Anillo al dedo. Felicidades, compañera. ¿Me enseñas? ¡Ay, voy a ganar! ¡No, no! ¡Lo va a lograr! ¡Ay, casi! ¡Casi lo pica! No, no, no. Van 20 segundos. Ok, muy bien, muy bien. Tranquila, respira. Respira. ¡Ay, qué onda! Vas bien, vas muy, muy bien, de hecho. Así es que yo estoy seguro que lo vas a lograr. No, y el cuadrito te doy un problema. ¡Ups, ups! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy, mis 200! ¡Ups! No, este, que no, el cuadrito de ese. Así está. No, lo que pasa es que debe ir aquí adentro. Aquí, aquí. Oye, eso no se puede. Sí, sí, claro que se puede. Es un fraude. No, bebé, me pones nerviosa. Me está quemando todo. Sí lo va a lograr, señoras y señores. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Todo de ganas? Muy bien, bebé. Buena nota, mierda. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí se va. ¿Quieres tu cortamos o unita? ¡Ay, no! ¡Venga, Anita! ¿Cómo vamos en tiempos? Un minuto. Te queda un minuto, Pau. ¡Un minuto, Pau! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero! ¡Paula! Estos 200 dólares son para ti. ¡Qué fregados! ¡Paula, pues puedes! ¿O alguien los rompecabezas? No, Paula, pero tú puedes con ese rompecabezas. ¡No, paula! Lo va a lograr, señoras y señores. ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! ¡Lo logró! ¡Es 30 segundos! ¡30 segundos, señoras y señores! Emma, ya lo habías visto. ¡No, no, no! Voy a ser muy honesta. Soy muy buena para todo este tipo de cosas. Y también me gustan mucho las matemáticas. Siento que eso influye de cierta manera. No sé, señoras y señores, pero no sé si eso tenga algo que ver con la geometría, con las figuras y todo eso, pero van a ser más fácil. ¡No! ¡33 segundos lo resolvió mi queridísima Emma! Y se lleva sus 200 dólares. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Continúe, por favor! ¡Gracias a ti, corazón! ¡Ay, unas fotos con los billetes! ¡Una fotos con los billetes! Bueno, nosotros la dejamos a que disfrute su dinero. ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Casi! ¡Casi! Lo partimos ahorita el cuadrito izquierdo. ¿Cómo, cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya! ¡200 dólares! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Eh! ¿Sabes qué? ¿A mí no me vas a mentir? ¡Yo te doy! ¡Ay, ya! ¡No te doy! ¡Ay, qué pensaste! ¡Sí, lo logró! ¿Qué pensaste? ¿Que no iba a poder? Lo logró un minuto, un minuto 30 segundos. Ahí está, un minuto 31 segundos. Y miren lo que se pueden ganar, ¿eh? ¡Lo logró! ¡200 dólares! ¡200 dólares! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! De verdad, yo sé que mis compañeros... Bueno, pues disfruten esos 200 dólares. ¡Gracias! Mira, los necesitaba ahorita... Yo invito a los mariscos, ¿eh? ¡Vámonos! Ok, bueno, suerte que te vaya muy bien. ¡Muchísimas gracias! Amigos, por favor, estudien. Estudien para que puedan hacerlo. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Eh, 200! ¡Mariscos! ¡Ahí les van! ¡Ahí les van! ¡Ahí les van! ¡Ahí les van! Llevas 50 segundos en el tiempo. A ver, sí se puede, sí se puede. ¡Claro que se puede! ¡Yo sé que usted puede! Yo lo dije al inicio cuando veníamos... ¿Tú por qué me quieres? ¡Claro! ¡Yo te quiero bien mucho! Dicen por ahí. ¡Yo te quiero! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¿Quieres un minuto en silencio? ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Echámosle porras! ¡Ok! ¡Echámosle porras! ¡Dale unas pistas! ¡Ayúdenle por favor a armar este rompecabezas en el cual! Bueno, pues la intención es que ese cuadrito chiquito quede aquí. ¡No! ¡Ah! ¡Tal cual! ¡Lleva un minuto! ¡No! ¿Me rindes? ¡Sí! ¡Baja esos 200 dólares! ¡No, me rindo! ¿Me rindes? ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Lo vamos a armar aquí para ti! ¡Claro que sí! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! ¡Señoras y señores! ¡Lo va a lograr! ¡No! ¡Cállate! ¡Ana! ¡Estás muy cerca! ¡Estás muy, muy, muy cerca! ¡Estás muy, muy cerca! ¡Ay no! ¡Me va a dar coraje cuando me digas que era algo súper simple! ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Te quedan 15 segundos! ¡15 segundos en el tiempo! ¡Venga! ¿Cómo que 15 segundos? ¡Dijiste 5 minutos! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡5! ¡4! ¡2! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, tranquila. Todo va a estar bien. A ver, policía. ¡Ayúdenme! ¡Tengan! 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 ¡Casi tuyos!